Acabo de terminar mis chileros Para el evento de mañana Bueno, los estaré vendiendo en un evento el día de mañana, domingo, 9 de septiembre Ya están listos Y otra vez son vandálicos, son puchitos y minúsculos Me salieron 36 en total Y quedaron riquísimos Como otras veces Más información www.cdc.com